... Silencio por favor, grabando Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todo Inventaría algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más oí por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Cuando estoy cerca de ti me quedo mudo amor Eres tu mi hada que detiene a ese pobre corazón Yo no sabía que amarte me pondría así Pero te juro que todo eso me hace tan feliz Quiero besar tus dulces labios para sentir tu calor Quiero abrazarte para no sentir ningún temor Daría mi vida si por ti mi cielo hay que morir Y aun muriéndote diría que te amo solo a ti Y solamente tú con tu inmenso amor Y solamente tú con tu inmenso amor Saciaste la sed de mi corazón Hoy te prometo quererte sin miedo delante de Dios Y en la otra vida jurarte también eterno amor Y solamente tú con tu inmenso amor Saciaste la sed de mi corazón Y en una estrella escribiría que te amo con pasión Con tintas de sangre que fluyan del corazón De este tonto corazón Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes ¡Ahora sí voy a beber! ¡Feliz cumpleaños pa' mí! 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 A Dios y a la vida Agradecimiento Gracias le doy a la vida Por lo que ha hecho conmigo Me dio un padre y una madre Un esposo y unos hijos De los que estoy orgullosa Que ellos lleven mi apellido Lío de la garza blanca La pluma con la que escribo La melodía de un sauce Y del turbial me dio el trino Para que yo le pusiera Del corazón un latido Me dio la sabiduría Y me mostró así el camino Por donde todos pasamos Y le abramos el destino Me dio obediencia, me dio cariño Me dio la musa, me dio el estilo Derecho a hablar y a ser oída Me dio ternura para los niños Para los adultos respeto pido Me dio la musa y un buen prestigio Y a donde voy Un montón de amigos De Carmencita Hernández Guayabo no va conmigo No creas que me estoy muriendo Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Vivo mi vida feliz, feliz Y estoy echando pa'lante Pues Dios me dio la virtud De ser igual que el diamante Que aunque pase lo que pase Me conservo más brillante Ojalá que en mi camino Nunca vuelvas a cruzar Si encuentras una mujer Que me traicione bastante Eso es lo que te mereces Por lo mal que me pagaste Ojalá que en mi camino Nunca vuelvas a cruzarte Si encuentras una mujer Que te traicione bastante Eso es lo que te mereces Por lo mal que te portaste No me le pongas falseta De mi autoría Si eres en mi vida Todo el motivo de mis versos No me le pongas falseta Esto que ahora voy sintiendo Te adoro porque te adoro Porque te extraño, me ciego No me le pongas falseta A lo que por dentro llevo Dios nos puso en el camino Para que nos encontremos Tú por ser tan especial Tan humilde y tan sincero Te preocupa lo que pase Tratas de ponerme franos Para que no me desboque Cual potranque en el potrero Entregándole mi amor A un cariño lastimero Ay, lastimero Pero lo que tú no sabes Es que cuando quiero, quiero Y en este mismo momento Eres lo que voy sintiendo Gracias le doy a mi Dios Porque al fin me fue cumpliendo Esa suplica que le hice Y ahora la estoy recibiendo Para encontrar mi cariño Que no fuera traicionero Que me diera el corazón Y el valor que sí merezco Y si me diera su amor Y sin buscarme pretextos Por eso es que aquí te pido Y bien que no tengas miedo Que pa' quererte nací Y por quererte me muero Mi alma será el manantial Donde bañes tu silencio Y donde tus alegrías Se tostarán como cierto Soy florecita de mayo Que floreció en tu desierto Soy también la piel de Arica Que cruza tu lado externo Déjame que te cante Porque cantando me expreso Y así seguirás feliz Mi linda luna de enero ¡Uh! ¡Hey! ¡Ja! ¡Ush! ¿Listo? Gracias maestros Gracias Yo traigo un grito llanero Que me necio de él Te quiero para cantarte varina Paísajes de ensoñación Que me ha regalado Dios Frente las cumbres al final Por eso cuando te canto Por eso cuando te canto Traigo el olor del mastranto Y el colorio de tus flores Y piensa que tus mujeres Son las rosas y claveles El jardín de mis amores Linda varita Tierra llanera Camino de palma y sol Donde más linda Se pone siempre la tarde Y se empellece el paisaje Pinceles y un arrebol Linda varita Tierra llanera Camino de palma y sol Donde más linda Se pone siempre la tarde Y se empellece el paisaje Pinceles y un arrebol Apreciando el horizonte Apreciando el horizonte De las tierras juariqueñas Donde todo es poesía Vuela la copla altanera Me abrí por la lejanía La lejanía Caminos y tolvaneras Palmares de calabozo Palmares de calabozo De calabozo Me aprendes de su belleza Cuando te pega la brisa Tu rama se amaquea Y se dio el paisaje Como tarde veranera Tu perfumas la llanura Como flor de primavera Cuando la brisa te pone Que va peinando serena Palmares de calabozo Palmares de calabozo De calabozo Me aprendes de su belleza Tu lamento de tristezas Ay, de tristezas Se escucha por la pradera Con permiso me presento Entre las cuerdas del arpa Yo soy mara de los ángeles Venezolana y de casta Me arrollan con aguasar En el mes de la cachapa Defensura de folclor Y cultura de mi patria Porque me vean chiquitica No subestimen mi estampa Reuno mis condiciones Pa' cantar como se canta De ver tanta gente Pero mi orgullo es giganta Aplaudan con emoción Que se sienta la grisa El cantar música En croya para mí Es un gran honor Y ustedes con su aplauso Son mi botico mayor Me suben la adrenalina Me aceleran el motor Yo tomo el toque Y la chispa Con el ritmo y el sabor Maestro que está tocando Le agradezco por favor Para ajustarse En la cuerda Que estoy sintiendo el calor De mi linda Venezuela Que para mí es la mejor Que viva nuestra bandera Y su escuda tricolor